voy a hacerle un sándwichito ya tengo aquí el pavo tomate, queso derretido, jamón lechugas rancho y mayonaise ya se esta tostando el pan llegue temprano al trabajo ah no, presumí el reloj de 20 bolas ya ya ya, cancel no me esta tan caliente el pan ok me chorrie jajajaja ay me chorrie ay ahi esta bueno ponemos todo lo que va aquí acá de verga calientito y lechugas por arriba tapamos tapamos y acomodamos que cochinero le cubrimos aquí la ponemos para acá la ponemos para acá esta la metemos para acá y este es para allá hacemos un cafecito aquí esta lo usamos la bolsita tres de azúcar tres de azúcar lechita lechita vamos a hacer vamos a hacer dos leches no se crean ok revolvemos probamos un saludo 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 acomodamos todo para dentro ahí está todo todo para adentro y este para lo sucio Listo Martín un millón ahí está Martín saludo Martín a los fans de Facebook jaja say hi leto eh animal